¿Sabés que a mí me encanta igual cuando te pones así un poquito seria? Me hacés que me acerque a tu aleja, que te diga algo cerca, me decís que soy linda, yo ya sé que soy linda, no necesito que me lo digas. A la gente hay que darle una oportunidad. Claro, sí, varias oportunidades. Ese tipo es un delincuente. Ese tipo es el padre de mi hijo. Es que no soy una persona para vos. Quiero que te quede bien claro que nosotros dos no vamos a volver a estar nunca más juntos. Yo te amé mucho a vos. ¿Cuándo te vas a hacer cargo? No estoy hablando de lo que te pasa conmigo. No estamos bien Dante, yo no estoy. No estoy bien. Por eso renuncio a esto. Yo sé lo que sos y por eso te elegí. Pero de la misma manera que te elegí te digo que, que así no puedo, ¿no? ¿Y por qué no sos sincera y me decís que todavía estás enamorada de él? ¿Y cómo sigue lo nuestro? Lo sé. ¿Qué? Que yo te amo. Es la primera vez que me pasa con una persona. Pero yo no te quiero exponer. No puedo exponerte de esta forma. Por favor, déjame arriesgarme. Por favor. No. Se termina. Vos necesitas mucho amor. No lo que te estoy dando. No es con vos. ¿Con quién tengo que estar? Me doy cuenta que tengo que estar sola. Acostarme sola. Levantarme sola. Comer sola. Las amigas no se hacen lo que me hizo Ailín. Mirá que ella no tiene la culpa, ¿eh? Yo fui el que le dio el beso Ailín. Ailín mintió para que nosotros dos pudiéramos seguir juntos. Es que estaba buscando el momento para decirte locto. ¿Qué no me lo dijiste en ese momento y lo enfrentábamos a los dos juntos? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Me podés explicar qué es lo que pasa? No entiendo nada. ¿Por qué hiciste una cosa así? Por amor. Porque yo te amo. Por amor, amor. No es mentir. No, no quería perderte a vos. ¿Qué te pensás que va a pasar ahora? Vamos a hablar. No, no quiero hablar. No, no, sí, vamos a hablar. No, no me burudez más. Ya está, decime las cosas. No, para un poco, Dante. Para un poco. Yo te amo a vos. O te amaba, no sé. Ya está, ya terminó, ya lo entendí. ¿No? Ya está bien. No, 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 para, antes hablemos. Quiero que vos sigas con tu vida y yo quiero seguir con la mía, nada más. Lo único que te voy a pedir, por todo lo que hice por vos, es que no me llames. Que no me busques y que desaparezcas. Perdón, Junior, pero no estoy bien. ¿Qué pasas conmigo? Anoche con Keiko. Estabamos borrachos. Estabamos borrachos. Me estás jodiendo. Olvidate de mí. Las.